Muy bien, entonces hablamos hoy de revistas predatorias. ¿Qué será eso? Y muy posiblemente muchos de ustedes hayan ya recibido invitaciones de las revistas predatorias. Vamos a comenzar, como sería muy adecuado, desde el comienzo. ¿De dónde salen estas revistas predatorias que aparecieron tímidamente y ahorita parece que se multiplican como los gremlins, no? Bueno, fíjense que son de alguna manera una respuesta a los complicados procesos editoriales en las revistas científicas. Seguramente, si ya han intentado publicar sus manuscritos con revistas científicas, se han encontrado con la experiencia de que hay que esperar varios meses, hasta un año o más, para que el artículo sea evaluado, así sea por primera vez, y ni se diga lo que hay que esperar para que se publique. Pero, por supuesto, esto responde a que para las publicaciones científicas es muy importante el control de calidad de lo que se está publicando, porque la ciencia que está publicada debe tener una característica, entre muchas, muy importante, que es la credibilidad. Entonces, para que un contenido científico sea creíble, este debe ser evaluado por pares, es decir, académicos que tengan conocimientos similares a los de los autores que escribieron cada uno de los artículos. Por eso se llama revisión por pares. Pero la revisión por pares tiene varios problemillas, entre otros, es que es una labor prácticamente voluntaria que uno hace. Yo digo mucho que es una labor social que uno hace hacia su propia disciplina. Cuando uno toma la responsabilidad de revisar documentos de otros, por encargo de editores revistas, para validar y hacer comentarios, por supuesto, que puedan enriquecer ese artículo y asegurar de alguna manera que lo que se publique sea válido, como mínimo, que sea creíble, que uno vea una investigación y se haya desarrollado sistemáticamente, apropiadamente. Pero, por supuesto, como es una labor voluntaria y que raramente se le otorga valor en los sistemas de evaluación, sean los institucionales o los nacionales o los internacionales, no se le otorga gran valor al arbitraje. Es decir, bueno, sí se considera valioso, pero digamos que no es redituable para el académico que lo hace. No hay una retribución financiera, a ese caso una retribución en cuanto a mérito, en cuanto a la importancia de esa labor que se hace, pero no se traduce en tantos puntos para el SNI, por ejemplo. Que sí se considera en el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, pero no estamos seguros qué tanto se valora. Yo quiero pensar que sí, pero no todos los sistemas de todos los países lo consideran de igual manera. Por ejemplo, el sistema homólogo al SNI del Perú, que se lo conozco bien, no considera para nada esta actividad dentro de la evaluación de un investigador. Entonces, si es voluntario, si no hay retribución económica, entonces es muy difícil encontrar árbitros. Bueno, vamos a cortar ese cuento porque si no seguimos hablando del arbitraje. Luego también tenemos carencias en el proceso de formación de investigadores, que da lugar lamentablemente a ciertos mitos malos entendidos, malas prácticas sobre las características de la producción y publicación científica. Y aquí falta mucho también formar en el vocabulario, en el tipo de publicaciones, en los índices. ¿Qué son los índices? ¿Qué son las bases de datos, los catálogos, los directorios, etcétera? Que, para hacer el cuento largo o corto, vienen cumpliendo la función de terceros que validan a una revista científica como tal. Cuando ustedes, por ejemplo, van a pedir una pizza y ya están cansados de pedir a la pizzería X. Ah, no, voy a pedir a esta otra pizzería. Pero, ¿qué puede ser que miren a la hora de decidir? Bueno, vamos a ver cuántos pulgares arriba o cuántas estrellitas tiene la pizzería. O si hay comentarios en Google, ¿verdad?, de esa pizzería. A ver si me convence. ¿Sí? Porque estoy buscando la validación de que sea una buena pizza. Entonces, no debería ser muy distinto en cuanto a cuando elijo dónde publicar. Quiero publicar en una buena revista, ¿verdad? También está la normalización del mito que publicar artículos cuesta dinero. No siempre, por supuesto, hay revistas que cobran, pero hay muchas revistas que no cobran. Y las predatorias surgen como una oportunidad de negocio ofreciendo vías rápidas de publicación bajo costo, ya que algunos académicos se han acostumbrado a que publicar cuesta dinero. También hay que considerar el incremento del número de investigadores y de artículos que debemos publicar cada uno en el año para ser bien evaluados. Y las revistas científicas no aumentan su número en la misma proporción. Por ejemplo, si hablamos de las revistas que están en el Social Science Citation Index, o que podemos decir son las revistas JCR, las que tienen factor de impacto, en el área de bibliotecología y ciencias de la información, no llegan a 90. Por supuesto, hay áreas que tienen muchas más revistas. Hay algunas áreas que tienen menos, incluso. Entonces, si yo tengo el requisito de publicar en esas revistas, pues mis oportunidades se reducen drásticamente. Vamos a ver el medio del asunto. ¿Cómo reconocemos cuando estamos ante una revista predatoria? Bueno, por lo general, lo que hacen es invitarnos por correo electrónico. ¿De dónde sacan nuestros correos electrónicos? Bueno, de las bases de datos de las universidades, de los índices bibliométricos, de Scopus, de Web of Science, y nosotros ya publicamos un artículo. Para bien o para mal, en este caso para mal, cada vez que publicamos tenemos que agregar un correo electrónico al artículo, como forma de contacto. Entonces, de ahí sacan nuestros correos electrónicos. Por lo general, se presentan como revistas de acceso abierto. Es decir, que se puede acceder a sus contenidos sin que quien quiera leerlos tenga que pagar por el artículo o por una suscripción a la base de datos. Bueno, en este caso no están agrupadas en bases de datos, están en sus propios sitios web. Cobran por publicar. Ahora, he visto ya algunas variantes medio extrañas que no cobran por publicar y me pregunto ahí dónde está el negocio, ¿no? Pero bueno. Inventan indicadores o usan indicadores existentes de manera indebida. Por ejemplo, en el correo de una revista predatoria puede figurar que esa revista tiene un factor de impacto de tanto. Pero ya va. Si no está indizada, sea en el Science Citation Index o en el Social Science Citation Index, legalmente no puede usar el factor de impacto una revista. Porque el factor de impacto, de hecho, es marca registrada, propiedad de Clarivate, ¿no? Entonces, pueden decir que tienen factor de impacto, incluso puede ser que lo calculen genuinamente, pero si no está indizada, no pueden usar ese indicador. Así también inventan indicadores con nombres parecidos. Factor de impacto de publicación. Cualquier variante. Prometen cosas imposibles. Como por ejemplo decir, publica en 48 horas. Y así son encabezados de correos electrónicos que ellos envían. Publica en 48 horas, en una semana, en dos semanas. Eso no existe en una revista científica. ¿Por qué? Porque no puede ocurrir un proceso de arbitraje o de revisión por pares creíble en esa cantidad de tiempo. En las revistas que colaboro podemos estar tres, cuatro, incluso hasta cinco meses esperando juntar las evaluaciones que necesitamos. No es siquiera por negligencia de la revista, porque una vez que le damos visto bueno, el visto bueno mínimo a un artículo para que sea, proceda a ser arbitrado, nosotros invitamos inmediatamente a árbitros. Pero algunos no ven sus correos, algunos los cambian, se olvidan del correo, se olvidan de decir acepto la invitación, y entonces hay que ir invitando, invitando, y así pasan las semanas e incluso los meses. ¿Qué más? Tienen títulos extravagantes. Incluso los he visto con faltas de ortografía y gramática, los títulos de revistas predatorias. Pueden también mezclar áreas del conocimiento disímiles. ¿Sí? Por ejemplo, revistas de odontología y veterinaria. Una revista científica no puede mezclar áreas de esa manera. ¿Hay revistas multidisciplinarias? Bueno, sí, pero esas revistas tienen serios retos para estar indizadas en los más importantes índices bibliométricos. ¿Sí? Es preferible que una revista se dedique a un área del conocimiento, sea que tenga o no entre cruces inter o multidisciplinarios, pero debe centrarse en un área preferentemente. Por todo lo anterior, no tienen reconocimiento ni prestigio. Me parece que en la última versión de los criterios de evaluación específicos del SNI, que está uno por área, no figura la lista de revistas predatorias, pero sí lo hace en la plataforma de postulación del SNI. ¿Qué lista es esa? Ah, bueno, ya vamos a verla. Creo que me adelanté un poquito. Pero bueno, no se consideran artículos publicados en estas revistas, no se suelen considerar válidos para evaluaciones de investigadores, porque ya están mal vistas por todo lo que les he venido comentando. Incluso, esto lo puse, de hecho, ayer, la última viñeta o bullet, ofrecen publicar un artículo que ya publicamos. Esa variante la vi en estos días. Incluso me mandaron un correo muy emotivo que decía, hemos leído tu precioso, precioso, decía, artículo fulanito de tal, publicado en la revista fulanita de tal, y lo hemos aprobado para publicación. Eso es una publicación duplicada. Eso, de hecho, no se puede hacer tampoco. Hay que cuidarse de eso, porque sí se considera también una mala práctica en publicación científica. Como esta gente de las revistas predatorias tienen buenos abogados, y ya les voy a decir una consecuencia de eso, no se ve nítidamente estos correos. Aquí hay dos correos, una fotografía de dos correos de estas revistas predatorias. Y bueno, para que no nos vayan a andar persiguiendo o amenazando, lo puse borroso. Pero es notorio, es notorio el formato del correo, ¿verdad? Parece un carnaval. Varios colores, varios tipos de fuentes, varios tamaños de fuentes, textos resaltados, textos en rojo, que horrible, ¿no? Por el estilo del correo se puede reconocer una revista predatoria. De hecho, fíjense que las editoriales comerciales se cuidan mucho de invitar directamente a una persona a publicar. De hecho, las revistas comerciales usan, en el buen sentido de la palabra, usan a sus editores o comités editoriales o académicos que tengan algún tipo de relación con la editorial para que sirvan de puente de contacto con sus otros colegas. Porque la editorial por sí misma no envía correos. La editorial comercial al menos. Y esas son políticas de varias editoriales con las que he tenido trato, ¿no? Al menos lo que es Emerald Sage y Elsevier no lo hacen. Es muy raro. Pueden recibir invitaciones de colegas, como no. ¿Y por qué se envían invitaciones por parte de colegas? Porque uno de los colegas o los puede conocer personalmente o lo conoce uno porque uno le lleva algún texto o uno haciendo una búsqueda en Google Académico ya se puede ubicar quién es el colega, ¿verdad? Porque hay que mantener la credibilidad. Bueno, vamos a hacer una radiografía a estos correos electrónicos para ver qué elementos tiene. Son coloridos, por su estética se ven muy poco profesionales. Pueden tener errores gramaticales. Hacen lo que yo llamo un masajeo del ego. Así como les decía yo, hemos leído su precioso artículo. Y esto también es caso de la vida real, ¿eh? Yo he recibido correos que dicen, hemos revisado su expediente o su carrera profesional y no podemos vivir sin una contribución suya o nuestra revista, ¿eh? Entonces ese es el masajeo del ego, ¿no? Alagarnos para ver si caemos en la trampa. La invitación puede no coincidir con el tema de nuestra área. O con nuestra área, mejor dicho. Yo he recibido invitaciones para fungir de editor, coeditor, comité editorial, autor, lo que sea, ser el que se les ocurra, de papeles para servir en una revista, de administración, de ingeniería, de física nuclear, de acuicultura. Áreas de las que yo no sé, pero absolutamente nada. Incluso ya para ahondar mi estudio sobre el tema, ya estoy empezando a contestar estos correos para descubrir qué hay detrás de estas invitaciones. Ya luego, esperen esos resultados. Puede ser que coincida parcialmente. Porque, claro, ellos tienen un anzuelo, ¿no? Tienen una base de datos, voy a enviar este correo y tienen un anzuelo, ponen, enviar a todos estos correos. A ver quién cae, ¿no? Generalmente prometen acceso abierto, cobran por publicar, no ofrecen un proceso de arbitraje creíble, prometen imposibles, como les he dicho, como publicar en 48 horas. En el correo también aparecen estos indicadores ficticios o que usan de manera indebida. O, por ejemplo, nos dicen, estamos indizados en Google. Ok, para estar indizados en Google no hace falta mucho. Hace falta publicar la revista en OJS y ya, prácticamente. En Google académico indiza prácticamente todo lo que encuentra. Estamos en Google, estamos en Epsco, estamos en ProQuest. En Epsco y ProQuest, cuidado, que han caído muchas revistas predatorias, han incluido muchas. Ha habido sus escándalos y parece que han tenido mayor cuidado en esto. Pero Epsco es como decir, publiqué un libro y mi libro es bueno porque se está vendiendo en Sanborns. No, bueno, no es indicador de calidad, ¿verdad? Es indicador de disponibilidad del libro, ¿no? Que tiene una buena circulación, ¿sí? Pero es bueno el libro. Pero, ¿quién sabe, no? Sanborn no evalúa la calidad de un libro. Hasta donde yo sé. Tienen títulos extravagantes. Los títulos pueden ser raros, imprecisos, mezclan áreas del conocimiento, pueden tener errores gramaticales. Entonces, incluso cuando ya se dan cuenta que no está cayendo ningún inocente en sus redes, pueden cambiar ligeramente el título. Así me he encontrado revistas predatorias que han ido cambiando, según los años, el título, siendo muy parecidos, ¿no? Pero para ver si se desligan un poco de quienes los han identificado y, bueno, atrapan nuevas víctimas. Aquí hay ejemplos que me encantan. Y estos sí son casos de la vida real. Revista del autor. Revista de investigación. Imagínense una revista llamada Revista de Investigación. Bueno, una revista científica obviamente va a ser una revista de investigación, pero ¿investigación en qué? Es un muy mal título para una revista. Aquí hay una que mezcla educación y literatura. Esta de tecnologías globalmente aceptadas. La revista global de artes, humanidades y ciencias sociales. Ah, esta de las invenciones en humanidades y ciencias sociales. Ah, esta de investigaciones y revisiones actuales. Y el último, uno de los más insólitos, la revista aprobada. Díganme si no son títulos insólitos. Bueno, son los casos más extremos que he encontrado, ¿no? Frases comunes que encuentran en el correo. Publica en tu idioma nativo. Fíjense que una revista para ser tomada en serio en los índices bibliométricos debe establecer sus idiomas de publicación. ¿Puede una revista publicar en dos idiomas, en tres idiomas? Sí. Pero debe hacerlo de manera consistente, ¿no? No es que, por ejemplo, me están invitando a publicar en mi idioma nativo y si mi idioma nativo es el turco y la revista publica en español, inglés, portugués, turco. Esa revista no va a ser tomada en serio. El mejor factor de impacto para una revista. Publica en 48 horas. Publicación rápida. La revisión rápida del DOI. El DOI no tiene nada que ver con la revisión y con la calidad de la revista tampoco. Un flujo de trabajo rápido. Buen indizado. Tuve la oportunidad de leer tu artículo. Esta es muy extraña. Contribuye trabajos de investigación despublicados. Eso me suena a que retractaron un artículo y me van a dar la oportunidad de volverlo a publicar aunque no lo cambie. No sé. Entra en el mundo del investigador. Encuentra tu chispa. El mejor, más reputado, indizado de mundo. Yo les estoy reproduciendo esto con errores y todo. Y el índice más grande del mundo. ¿Qué será eso? No sé. Bien. ¿Cómo detectar las revistas predatorias o cómo comprobarlo? Para hacer el cuento largo-corto, hay un bibliotecario llamado Jeffrey Bill. Bueno, ex-bibliotecario ahorita de Colorado, que empezó a trabajar en una lista. Bueno, en dos listas, en realidad. Una lista de editoriales predatorias y una lista de revistas predatorias. Pero por presiones y demandas legales que hicieron abogados de estas editoriales y revistas, Bill tuvo que retirarse de su trabajo y además fue obligado a retirar de internet la lista. Sin embargo, en internet ocurre algo que a veces, a veces para bien, a veces para mal, en este caso para bien, algo que llamamos el efecto Streisand. El efecto Streisand luego lo buscan en Wikipedia. ¿Qué es el efecto Streisand? En sí que cualquier cosa que alguien quiera desaparecer de internet, de hecho, se va a multiplicar. Va a tener el efecto contrario. Lo que uno quiere sacar de circulación en internet puede multiplicarse. Se va a hacer viral. Esta es una copia de la lista de Bill. Y no hay nadie que se haga responsable de esa copia. Entonces, es una copia que ha permanecido desde que salió de circulación la lista original hasta nuestros días. ¿Cómo la consiguen? Está muy fácil. Ponen Bill List en Google y ya los lleva para acá. Entonces, tienen una lista de editoriales y una lista de revistas. Si ustedes reciben un correo que despierta alguna sospecha o quieren comprobar, váyanse a la lista y vean si esa revista que nombra el correo o esa editorial están en la lista. Claro, también hay ciertas críticas a la lista y a mí me gustaría leer este pasaje textual de cómo la describía Bill originalmente. Él decía, esta es una lista de editoriales cuestionables y de acceso abierto. Recomendamos a los académicos leer los comentarios disponibles, evaluaciones y descripciones que se proveen aquí y luego decidir por sí mismos. Aquí está destacando algo muy importante. Hay que tomarse el trabajo de revisar. Quiero publicar con una revista o una revista me está invitando a publicar. Vamos a averiguar quién es esa gente, ¿verdad? Ustedes no quieren andar con malas juntas, ¿cierto? No quieren ir a un restaurante que haga una mala pizza, siguiendo con el ejemplo anterior. Para eso, por supuesto, hay que leer, hay que buscar, hay que conocer cuáles son buenas bases de datos que den cierta credibilidad a la revista, cuáles son los índices importantes, ¿verdad? Sobre todo esto tiene mucho que ver también por el por qué yo quiero publicar, ¿sí? Porque de eso va a depender cuántas estrellitas debe tener la revista donde yo quiero publicar. Entonces, sí, lo predatorio es discutido y debatido, pues ahí en ese artículo que está en Acceso Abierto, de hecho, pueden encontrar resumidas algunas de las críticas que ha sufrido la lista de Beale, principalmente porque Beale no dejó datos que permitan verificar el mismo listado. La crítica que la lista no se construyó de manera demasiado sistemática o científica, que son críticas, pues, por supuesto, muy válidas. Por experiencia personal, yo sí les digo que a mí me ha servido de mucho la lista. Y sí he podido comprobar una revista que yo mismo puedo evaluar de manera independiente como predatoria y aparece en la lista. Alternativas a la lista de Beale, si no quieren usar una lista, la lista famosa de revistas predatorias, pueden usar las que empezamos a llamar las listas positivas. Entonces, ¿en qué revistas sí puedo publicar? Si no quiero usar la lista de en qué revistas no, entonces, lógicamente, me voy a las listas que sí. Entonces, ahí tenemos de distinto alcance, ¿eh? La Tindex, tenemos a Cielo, a DOAG, el directorio de revistas de acceso abierto. Tenemos a los índices, ¿no? A Scopus, a Web of Science, con sus múltiples índices que incluye como plataforma. Tenemos una base de datos súper útil porque condensa todas las demás, que es la de MIAR, ¿verdad? Que buscan ustedes una revista y ahí les va, si la revista aparece, primero es una revista genuina. Y luego, cada revista que está en esa base de datos de MIAR van a conseguir una ficha por la revista que les va a decir qué editorial la publica, cuál es su sitio web, de qué área es, cuáles son las temáticas. Y luego van a aparecer cuáles son todos los índices donde aparece y todas las fases de datos. Ahí me falta, por ejemplo, Dialnet. MIAR incluye información de la Tindex, de Cielo, de DOAG, de Scopus, de Web of Science, de Dialnet, ¿sí? Incluso de Ebscu y de Procuesta, ¿sí? Entonces, cuantas más estrellitas tenga una revista, bueno, también se hace una revista más atractiva. Si no aparece en MIAR, puede ser que sea una revista joven. Puede ser que los responsables no se hayan acercado a los responsables de MIAR para asegurar su inclusión. O puede ser una revista predatoria. ¿Por qué evitarlas, las revistas predatorias? Bueno, nuestro artículo puede ser bueno, pero podría tener debilidades. Si lo enviamos en una revista predatoria, puede ser que ni siquiera lo revisen. No hagan revisión de ningún tipo. Y, por supuesto, puede pasarse algún error, alguna imprecisión que yo pasé por alto, pero que algún árbitro hubiese podido detectar. Entonces, imagínense que, bueno, publiqué rápido, pero publicaron un artículo mío que al final tiene un error. ¿Cómo quedo yo? ¿Verdad? Carecen de prestigio. Otros investigadores dudan de estas revistas. Investigadores ya consolidados. A la hora de buscar fuentes para sus investigaciones, puede ser que vean un artículo mío, pero lo publiquen en una revista predatoria y el artículo puede ser muy bueno, pero lo descartan. El artículo estaría disponible, pero otros no lo van a considerar como algo válido porque está publicado en una mala revista. Por supuesto, hay matices en todas estas cosas. Hay revistas muy buenas donde se han publicado malos artículos. Y hay revistas malas donde se han publicado artículos excelentes. Por supuesto, el sistema de publicación científica no es perfecto. Y esto ha llevado a cabo varias críticas, autocríticas y revisiones al sistema de publicación y al proceso de revisión por pares, que por supuesto no es perfecto. Los sistemas de evaluación de investigadores no las consideran. En lo que respecta, por lo menos en nuestro caso, al Sistema Nacional de Investigadores, no se considera un artículo publicado en revista predatoria como un producto válido para nuestra evaluación. En el mejor de los casos, yo me postulo al ESNI y tengo entre mis artículos, entre mis publicaciones, uno en revista predatoria. En el mejor de los casos, lo van a descartar. Lo van a ignorar. En el peor de los casos, pudieran ignorar mi postulación completa, ¿no? Por andar publicando en ese tipo de revistas y andarlo reportando al CONACYT. Y por supuesto, impactaría negativamente a la lectura y posiblemente a la citación. Si nadie se toma en serio estas revistas, entonces pocos me van a leer. Y si pocos me leen, muy pocos o nadie me va a citar. ¿Cómo las evitamos? Pues tengamos en cuenta que es raro que las revistas y editoriales genuinas nos envíen correos de invitación. Hay que tomarnos el tiempo de evaluar críticamente y leer las páginas de las revistas y sus contenidos. Entonces, empecemos a familiarizarnos con las buenas editoriales y las revistas de nuestra área, buscar esos listados, consultar esos directorios, esos índices, ¿verdad? Conocer las características de las buenas publicaciones, de los índices y los indicadores que evalúan revistas. También apoyar revistas institucionales y de sociedades. Pueden ser revistas chicas sin, digamos, demasiada consolidación. Pero una institución, una sociedad científica no va a caer en publicar una revista predatoria. Usar las listas de Bill o las listas positivas, las bases de datos, los índices y, por supuesto, también conversar con su bibliotecario de confianza, ¿verdad? También tengan en cuenta que, además de las revistas predatorias, hay todo un circuito predatorio que está desarrollándose actualmente. Hemos hablado de revistas principalmente, un poquito de las editoriales, pero también están los congresos predatorios. Congresos que usualmente son organizados por empresas que nadie conoce en distintos sitios del mundo, pero que también tienen los mismos síntomas, ¿no? Me envían un correo, el congreso puede ser que tenga que ver con mis áreas de investigación, puede que no. Me están ofreciendo participar, incluso presidir una sección del congreso. Al último correo que recibí de eso, yo les pregunté de cuánto eran los viáticos. Me dijeron que no había. Luego también hay colaboradores predatorios. Otros investigadores que me envían invitaciones para caer en prácticas dudosas. Cursos predatorios, esa es otra modalidad. Quizás los han visto algunos anuncios en que dicen, incluso son combos los que ofrecen. El combo uno es el curso solo. El combo dos es el curso con una publicación en una revista indizada en Cielo, por ejemplo. Eso no se debe hacer, ¿eh? Y ya Cielo y Latíndex están tomando medidas al respecto, porque uno no puede hacer ese tipo de cosas. Y luego empresas varias que ofrecen servicios un tanto dudosos. Ya para concluir esto que ya he estado hablando mucho, les dejo con esta pregunta, ya para abrir la sección de preguntas y respuestas. ¿Dejarías tu esfuerzo intelectual y los sacrificios que requiere investigar y publicar en malas manos solo por elegir una vía fácil y rápida? Que son las que ofrecen las revistas predatorias. Aquí les ofrezco los enlaces a mis redes, como les decíamos al inicio. Me pueden buscar principalmente, me interesa que me busquen en YouTube. En YouTube pueden poner en el buscador juantífico, como aparece escrito ahí, o youtube.com diagonal juantífico. Ahí les ofrezco videos sobre información, investigación, publicación y divulgación científica con un toque de tecnología, cultura pop y un poquito de humor. También me encuentran en Twitter, en Facebook, en Slideshare, están algunas de mis presentaciones. Las diapositivas que pueden descargar completas en TikTok, en Instagram y en juantífico.com. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juantífico. Hasta la próxima. Hasta la próxima.